Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues hoy os traigo a Cris y a Rita, dos chicas que, bueno, si estáis en Instagram seguro que os han llamado la atención, porque es que viajan en un camioncito chulísimo llamado La Lata, y es que con él han recorrido gran parte de Europa, ¿no? ¿Qué tal estáis, chicas? Bien, bien. Estupendamente aquí pasando unos días de lluvia en Barcelona, pero a gusto. Sí, nada, nada. Disfrutar que luego pronto llegará el calor. Seguro que echáis de menos la lluvia, ¿no? Sí. Bueno, habrá mucha gente que ya os conozca, pero si queréis contarnos un poquito quiénes son Cris y Rita. Pues mira, somos dos personas que nos conocimos hace ya casi 10 años y que somos muy distintas, pero nos complementamos bien. Hemos terminado de corroborar nueve meses metidas en un camión, pero si algo compartimos es que somos muy activas, muy inquietas, mucho. Cada una a su manera. Cris a un nivel como más físico, es muy deportista, está siempre buscando lugares a donde encaramarse, bricolajes que hacer y yo igual a un nivel un poquito más mental. Sí, Rita es más la pensadora. La pensadora, ella lo organiza todo, es la que escoge los sitios donde tenemos que dormir, el mapa, la que controla el dinero también. Y bueno, un poco es eso, que nos complementamos entre las dos. Y bueno, no viajamos solo nosotras, viajamos con Tahir, que es el tercer pasajero de La Lata, que es un perro que adoptamos hace ya nueve años y que ha sido parte importante también de todo este proyecto de vida, incluido el viaje. Genial, genial. Y bueno, no empezasteis directamente a viajar con este pedazo de camión que tenéis, ¿no? Sino que empezasteis con Merceditas, si no me acuerdo, una Mercedes Vito 110 del año 2000, que bueno, era muy sencilla, ¿no? Que tenía un sofá cama, no tenía ni batería secundaria, ni poti, y utilizabais un depósito de esos de fumigar como para todo lo que necesitabais. Y contarnos cómo era, Merceditas. Bueno, Merceditas fue el primer proyecto camper nuestro, también a raíz de Tahir, de nuestro perro, porque nos encontramos en la situación de que nos gusta mucho viajar, pero nos sentíamos muy atadas a lugares como campings o hostales o demás para pernoctar, y además que tuvieran que aceptar perros era un límite importante, entonces decidimos probar lo de la furgoneta. Y Merceditas, de hecho, no estaba ni homologada como vehículo vivienda, tenía, como dices, un sofá cama, que era un sofá cama de Ikea adaptado por su anterior propietario y un pequeño mueble, y teníamos que desmontarlo cada vez que pasábamos las ITVs porque estaba homologada como vehículo mixto. Y a eso fue a lo que nos adaptamos rápidamente. Cris hizo de las suyas, como dices, hizo un pequeño fregadero con un depósito de fumigar de 10 litros, añadió algunos estantes y viajábamos, pues, con lo mínimo. Qué bueno, qué bueno, porque hay mucha gente que ve, bueno, pues en Instagram o en cualquier otro sitio, esas furgonetas, pues, que tienen todo y dicen, joder, es que, qué pena que yo no tenga dinero o que no tenga espacio para guardar una furgoneta así, tan guay, tan bonita, pero, bueno, en realidad se puede empezar con poco, ¿no? ¿Cómo, contarnos cómo es viajar sin pot y sin batería secundaria, por ejemplo? Sí, totalmente. Al final, uno se las idea para estar cómodo y, bueno, tienes que pensar un poco más en cómo hacer las cosas. Te requiere un poco más de tiempo. Igual no es tan cómodo, obviamente, que teniendo la ducha, teniendo el pot y teniendo todo eso. Pero es eso. O sea, la gente, a veces, es lo que dices, que piensa que tiene que tener todo, ¿no?, para poder viajar y, al final, puedes viajar con cualquier cosa, como si tienes un coche y le tiras un colchón encima. Al final, es ideártela para poder dormir allí y, al final, es tu casa también. Sí, a ver, lo que comentabas, pues sin pot y, pues, parando en gasolineras, duchándose poco y sin batería. Pues, nosotras teníamos un farolillo estupendo de decantlón que va a pilas y que, como la furgoneta era pequeña, pues, servía perfectamente. Igual que lo del gas, un hornillo de gas que se guardaba en un maletín, en un rincón que tenía asignado detrás de uno de los asientos y, poco más, con cuatro prendas de ropa y un par de cajas de fruta donde metíamos la comida y una nevera de estas de llevarse a la playa. Metíamos allí la comida y teníamos un enchufito de mechero. Solo iba enchufada cuando viajábamos porque no teníamos batería, pero conservaba la comida estupendamente. Es verdad, decía Cris, que puedes viajar en cualquier medio, aunque sea, bueno, hay gente que está recorriendo el mundo en bicicleta y no tienen ni siquiera un techo, ¿no? Pero, bueno, también depende de lo que necesites en cada momento. Nosotras hemos estado con Mercedes Taz siete años prácticamente y solo nos planteamos cambiar de vehículo cuando nos planteamos hacer un viaje muy largo por lugares donde igual haría mucho frío, donde tendríamos que pasar muchas horas dentro del vehículo y, bueno, en una furgoneta que no llevas suficientemente aislada, en la que no tienes corriente eléctrica y en la que Tahir, que pesa 30 kilos, cabe de perfil solo, pues tampoco era el mejor medio, pero hay gente que lo hace igual. Claro, claro. Me gusta mucho esa comparación con la gente que viaja en bici, ¿no? Al final, para alguien que viaja en bici, simplemente un coche ya es un lujo. Imagínate, pues un habito y imagínate ya, pues, un camión. Y, bueno, me imagino que habrá algo que echéis de menos de este habito, ¿no? Porque, sí, ahora tenéis prácticamente todo en ese camioncito, pero algo que echéis de menos de esa, de Merceditas. Sí, bueno, un poco igual lo que echemos más de menos es el tema de la facilidad de movilidad, ¿no? Que al final con el hábito no tienes que pensar si vas a caber por aquí o por allí porque es como un coche. Y, entonces, en este tema sí que con la lata hay que pensar mucho por dónde tienes que ir. Llevamos un GPS donde pone las medidas por si nos lleva por sitios que no cabemos. Y, entonces, claro, con el hábito realmente, pues, simplemente cogías y te ibas y ya está. Sí, bueno, y luego un poco es nostalgia. En realidad, cambiamos de vehículo para tener todo lo que tenemos en la lata. Y me lo comentaba justo ayer, Cris, es la necesidad de tener que jugar a ser Mark Giver cada dos por tres, a que tu vehículo y tu casa sean un Tetris, tener que ingeniártelas y buscar soluciones imaginativas y fáciles y que ocupen muy poco espacio para hacer todo lo que necesitas. En Merceditas, si se estaba cocinando, se estaba cocinando. No se podía hacer nada más porque todo el espacio que teníamos disponible estaba ocupado por una mesa donde estábamos preparando la comida. Si estás cocinando, no puedes estar comiendo. Si estás comiendo, no puedes estar trabajando y no puedes sacar nada de la nevera porque la tienes metida en un rincón al que no puedes acceder en ese momento. Y eso, bueno, pues es divertido. Visto con perspectiva, si nos hemos encontrado en momentos cuando llueve fuera, por ejemplo, en un vehículo pequeño en el que tienes que salir del vehículo para poder montar la cama, pues es incómodo. Pero, bueno, también son como los orígenes de toda esta aventurilla camper que iniciamos y nos gusta recordarlos de vez en cuando. Sí, sí, ya me imagino que esos recuerdos serán buenos. Bueno, y hablarnos un poquito de la lata, de ese camioncito, de esa Mercedes Vario, ¿no? Que es una 616D y, si no me equivoco, pesa 6 toneladas. Sí, correcto. Pesa 5.990 kilos. Y, bueno, es un camión del 2008. A nosotros nos gustó mucho. Ya estuvimos mirando varios camiones de estos Vario porque la verdad que, aparte del exterior, que es el típico camión cuadradito, ¿no? Que recuerda un poco a los camiones antiguos. Y, bueno, es un camión que lo compramos camperizado ya por su anterior propietario. Y, bueno, la camperización era una camperización así como muy hecha a mano y nos gustó mucho la distribución. Tenía todo lo que necesitábamos y de medidas, es grande, porque no vamos a decir que no es grande, tenemos 9 metros cuadrados de espacio en la vivienda más la cama que la llevamos encima de la cabina del conductor. Pero medidas exteriores tampoco es tan, tan grande como para impedirte pasar por donde pasa una autocaravana cualquiera. Mide unos 6 metros y algo de largo y de alto 3,30. Por lo tanto, pasamos por puentes de estos de 3 metros y medio. 6 metros y medio de largo hay algunas grandes volúmen que ya miden eso. Y la verdad es que dentro de lo compacta que es, porque es bastante compacta como camión, pues tiene un gran espacio interior. Además, tiene la cabina separada de la vivienda. Tiene sus pros y sus contras. Como contra, por ejemplo, pues nos obliga a viajar con el perro delante a los pies del copiloto porque atrás todo se mueve muchísimo y como no está conectado, el perro se ponía súper nervioso viajando solo encerrado en la caja. Pero como pro tiene que tiene muy difícil acceso y ahora estoy hablando de seguridad en cuanto a robos, etc. O accedes a la cabina o accedes a la vivienda. Si consigues acceder a la cabina no tienes asegurado el acceso a la vivienda o a las cosas de valor que tengas dentro. Y al revés, si puedes conseguir entrar en la vivienda no puedes mover el camión. Tendrías que conseguir entrar en la cabina para hacerlo. Entonces, bueno, tiene cosas que son límites a veces, como decía Cris antes, el peso y las medidas, pero nada que no se solucione con un GPS específico para camiones al que le pones las medidas del vehículo y ya te manda por rutas por las que puedas pasar sin problema. Sí, sí, sí. Efectivamente es grande, pero no es tan grande. Siempre y cuando no pasen de 7 metros para mí no es considerado una forneta súper grande. Prácticamente cualquier gran volumen mínimo mide 6 metros de largo. Así que, bueno, pues sí que es un poquito más, un poquito más alta, más pesada, pero claro, la amplitud que tiene dentro es increíble. Y me ha gustado lo que habéis dicho de la separación de la cabina y la caja porque sí, efectivamente, es más seguro tenerlo así. Y no solo por eso, sino que en caso de accidente, pues todos los muebles, todo lo que está en la caja no acaba en la parte donde están los asientos, que eso pues es bastante importante. Y contarnos, bueno, qué tipo de carnet hace falta, a mí es algo que me interesa y a ver cómo os ha aportado, a ver si os ha dado problemas en este viajazo que habéis hecho que ahora me gustaría que nos contéis también un poco. Bueno, pues la lata se conduce con el carnet C1 o el C. Yo me saqué el C, el Rita no conduce. Me lo saqué justo, de hecho, compramos la lata y luego me saqué el carnet. Entonces, bueno, no es un vehículo muy difícil de conducir tampoco. Yo me saqué el C porque pensé que nunca se sabe qué tipo de vehículos vas a llegar a coger. El C te permite conducir vehículos hasta 12.000 kilos y, bueno, la verdad que no es muy complicado sacárselo tampoco. Es la inversión del dinero. De hecho, era una de las cosas que nos frenaba un poco para terminar de decidirnos por este vehículo y en el momento en el que pusimos sobre la balanza pros, contras y demás, pues, bueno, Cris es buena conductora, le gusta conducir y tiramos para adelante, pero sí, sí, pusimos primero el tejado, compramos la lata y luego se apuntó a la autoescuela y, de hecho, en cuanto tuvo el carné, en cuanto le dieron el apto y pudo ir a recoger el carné provisional, nos fuimos de viaje. Y a nivel mecánico no hemos tenido muchos problemas. Sí que es verdad que quisimos empezar el viaje dando la vuelta a la península para estar un poco más seguras porque como no lo habíamos cogido aún, queríamos ver un poco cómo funcionaba, si pasaba algo, pues, bueno, poder ir a un mecánico y entendernos bien y... y entonces lo único que tuvimos fue en... ¿en dónde fue? En Antequera, nos reventó una rueda en la autopista. Y luego, al llevarlo al mecánico, nos dijeron también, nos revisaron un poco y dijeron que teníamos el intercúreo roto, bueno, rajado. El radiador, sí. Total, que estuvimos casi 3.000 kilómetros fue, todo Portugal, con el motor de emergencia. A ver, la historia fue que ahí en el sur de España, en Andalucía, nos dijeron eso, que llevábamos el intercúreo roto y nos dijeron el precio de la posible reparación. Evidentemente, era algo que teníamos que hacer sí o sí, pero nos envalentonamos y seguimos el viaje. Y a mediados de cruzar Portugal hacia arriba, hacia el norte, ya nos lo planteamos seriamente, más que nada porque yendo con el motor de emergencia en cuesta arriba, en una carretera, pues, no podíamos pasar de los 40 kilómetros por hora. Y entonces, pedimos cita en un taller de Vigo a 15 días vista, les dijimos lo que necesitábamos y cuando llegamos a Galicia nos cambiaron el intercooler y entonces, bueno, claro, nos pareció que la lata era un cohete. Después de 3.000 kilómetros con el motor de emergencia y luego, a partir de ahí, no hemos tenido absolutamente nada. Solo en Croacia y fue por un error nuestro de cálculo, entramos en una gasolinera que tenía una pendiente un poco pronunciada para entrar y nos chocó el parachoques, el guardabarros trasero y se nos partió, pero un soldador croata nos lo arregló por dos duros y ya está, no hemos tenido más... Sí, a nivel mecánico la verdad que muy bien, muy bien, muy contentas. Qué bueno. La verdad es que esos motores Mercedes un poquito antiguos sin electrónica, pues bueno, tienen fama de que son duraderos y que funcionan muy bien, así que, ya me imagino que tampoco os va a dar muchos problemas, pero de todas formas, habéis hecho un viaje que, si no me equivoco, son 260 días, 20.000 kilómetros, 18 países, ¿cómo ha sido ese viaje por Europa? Pues ha sido intenso, empezamos muy despacio, de esos... Hemos estado nueve meses aproximadamente y de esos nueve meses los primeros tres fueron esta vuelta a la península. Primero, porque nos entretuvimos en Andalucía un montón, nos encantó y ahí estábamos muy a gusto, era diciembre, íbamos en manga corta, entonces, ¿para qué cambiarlo? Y por otro lado, también, bueno, porque íbamos con el motor de emergencia y andábamos como una tortuguilla, pero el viaje ha sido un viaje de contrastes, nos ha pasado que países que teníamos muchas ganas de conocer, véase Croacia, por ejemplo, y que lo teníamos como muy idealizado, nos gustó, nos gustó mucho, pero igual lo teníamos demasiado idealizado, ¿no? Luego la realidad nos mostró un país que nos gustó pero que no es de los que más y en cambio, por ejemplo, Bosnia nos sorprendió muchísimo, Bosnia nos encantó, de hecho, es uno de los lugares a los que sabemos que vamos a volver porque nos quedaron en el tintero muchas cosas. Inicialmente teníamos una ruta, esto sí que nos gusta contarlo, planificar está bien, hemos tenido planificada como una ruta general así antes de irnos, más que nada porque sabíamos el dinero del que disponíamos y el tiempo también porque dependíamos de pasar la ITV cada seis meses y a partir de ahí pues planificamos un poco la ruta general pero indispensable ir con toda la flexibilidad del mundo, esta ruta ha ido cambiando, decidimos en un momento dado apartar Rumanía, Serbia, Montenegro, Albania que nos apetece muchísimo conocer pero nos alargaba mucho la ruta por el sur y igual nos impedía llegar a tiempo a ver toda la parte de los países nórdicos que era uno de los imprescindibles para nosotras en este viaje y bueno ya ha estado bien porque nos ha dejado en el tintero una parte de Europa que nos apetece mucho conocer y por lo tanto nos asegura volver a coger la lata y volver a conocerlo. Sí, de hecho incluso el otro día hablábamos que volveríamos a hacer el mismo viaje igual por los mismos países pero bueno al final seguramente sería muy distinto también. Sí, la verdad que sí y bueno nosotras tuvimos muchas ideas ¿no? muy ambiciosas de nos pondremos en ruta y haremos un proyecto para ganar dinero en ruta y tal y cual al final una de las cosas y ahora hablo bueno por opinión personal pero creo que Cris la comparte no hemos hecho nada de todo eso cuando te planteas un viaje así te crees que que todo es muy fácil y no es que las cosas sean difíciles pero sí que es verdad que la mayor parte de nuestras energías y nuestro tiempo todos los días se nos iba en entendedme en sobrevivir ¿no? en pensar dónde vas a dormir estar pendiente del agua de conseguir agua potable de vaciar depósitos de una serie de cosas ¿no? que son el vivir el tener los básicos cubiertos y al final pues eso ha sido como lo que más aparte de los lugares maravillosos que hayamos visto lo que más nos ha aportado este viaje ¿no? darnos el tiempo de darnos cuenta que cuando uno hace las cosas y tiene que hacer las cosas y no las puede dar por hechas la luz eléctrica pues eso servicios como el agua las duchas las lavadoras te das cuenta te das cuenta de que solo cubrir esas necesidades ya es todo un trabajo y bueno y te pone un poco en tu sitio hemos viajado las dos con tres pantalones cada una y dos jerseys y hemos sobrevivido perfectamente con 150 litros de agua cada 10 días efectivamente porque luego también hay que pensar que todo eso lleva su tiempo y no solo eso sino que hay que planificar un viaje como el que habéis hecho ¿no? por toda Europa y bueno pues pensar un poco más o menos bien dónde queréis estar y dónde no y me ha gustado mucho que habéis hablado de Bosnia que es un país que yo no conozco pero que bueno en un capítulo especial que hice donde muchos viajeros hablaban de sus países favoritos pues Maru y Santi de la Chata House y Edu y Rocío también de Sin Código Postal que creo que les conocéis bastante bien pues eligieron Bosnia y nada me pareció curioso porque era algo que sinceramente no me lo esperaba así que nada tendré que tendré que visitar también Bosnia me apetece un montón sí la verdad que nosotros recomendamos visitarlo porque además es un país que claro no es nada turístico fuera de igual las ciudades pues Sarajevo y Mostar que son como las más turísticas que ahí sí que te encontrarás mucha gente pero luego es verdad que claro viajando en un vehículo ves todo lo demás la parte rural la gente los bueno más el día a día de la gente de allí y lo que comentabas de Sin Código Postal y la Chata es curioso porque nosotras iniciamos el viaje un poquito antes que ellos y nos hizo mucha ilusión porque nosotras nos quedamos fascinadas con Bosnia y cuando ellos se iban a acercar hacia esa zona nos preguntaron lugares que ver y demás y luego cuando ya estábamos en Polonia o así ir viendo cómo recorrían ellos también sitios que les habíamos recomendado pues creo que es interesante descubrirnos estos lugares pero sobre todo aquí me gustaría meter un poco una cuña de responsabilidad de tratarlos con mimo y no ser demasiado invasivos creo que además justo viajar en camper o viajar en camper de esta manera requiere de ser muy respetuosas con los lugares que visitas con las gentes y si realmente te gusta un sitio como Bosnia porque no está masificado turísticamente porque es muy auténtico porque ves cosas que se alejan mucho de tu cultura y demás pues está bien dejarle su espacio y respetarlo e intentarlo por un lado quieres hacer promoción de estos lugares pero está bien hacerla promocionarlos y aconsejarlos pero siempre con este punto de intentemos ser muy respetuosos cuando vamos a sitios así que todavía están muy vírgenes en nivel de turismo que les aporta una riqueza increíble tener visitas eso es verdad pero que a la vez no los desvirtuemos que es un poco lo que nos pasa en Croacia Croacia ha tenido un boom turístico muy importante y el país es fascinante pero está absolutamente turistificado y da un poquito de lástima Sí, sí efectivamente al final como viajamos nosotros pues creo que tenemos una responsabilidad de lo que habéis dicho a mí por ejemplo no me suele gustar recomendar sitios concretos un lugar donde yo he aparcado y me parece increíble por eso porque mucha gente vaya a ese sitio en cambio pues un país ya igual sí que es un poquito más fácil de recomendar pero bueno pues al final siempre lo que decimos muchos que cuando aparcas en un sitio pues que no está de más si ves algo de basura recogerla por supuesto no echas nada de basura y comportarte como un ciudadano normal porque bueno eso creo que al final nos va a ayudar a todos o sea que genial me ha gustado mucho ese llamamiento de todas formas ese podcast especial que hice con 10 destinos que muchos viajeros de todo el mundo bueno recomiendan lo podéis escuchar en viajandosimple.com barra destinos que es que hay unos sitios que son que son la leche y nada recomiendo que echéis un vistazo luego me gustaría bueno habéis hablado un poco de que cuando empezasteis este viaje teníais la idea de crear un proyecto me gustaría que contéis un poco como habéis hecho ese viaje para poder financiarlo a ver como os ganáis la vida porque por ejemplo pues sé que habéis participado en un proyecto que me parece muy interesante y os tengo que felicitar que son las portadas de los libros de sin código postal que la verdad es que son chulísimas a ver si queréis hablar un poquito de esto bueno Cris Cris es diseñadora gráfica y entonces igual mejor que hable ella de su arte porque yo bueno gracias primero de todo bueno sí lo del tema del diseño gráfico la verdad es que está muy bien porque claro lo puedes hacer a distancia y además yo lo que intenté es promocionar un poco el diseño en el mundo este camper que al final es un mundo que mueve mucho la imagen y a la gente le gusta tener un dibujo de su furgoneta con su nombre luego promocionarlo hacer pegatinas luego regalas las pegatinas a alguien tener camisetas tener bueno un poco todo este merchandising que al final está dentro de este mundo y bueno en verdad para financiarnos nosotros lo que hicimos es ahorrar básicamente porque durante el viaje no teníamos no generábamos dinero más que algunos diseños que podía hacer yo pero que no llegaban para pagar más que un depósito de gasolina cada X tiempo pero bueno esto es como lo hicimos este viaje sí ahorrando teniendo mucho ahorrado quitándonos de muchísimas cosas antes del viaje y bueno teníamos claro que como era un viaje con fecha de vuelta a pesar de llevar siete años viajando con merceditas los viajes que hacíamos con merceditas también por el tipo de vehículo eran pues viajes más vacacionales y bueno sabíamos que iba a suponer todo un reto entonces tampoco nos frustramos demasiado cuando nos dimos cuenta de que no estábamos tirando para adelante ningún tipo de proyecto que poder monetizar pero bueno teníamos muy claro el presupuesto que teníamos lo que queríamos hacer y y lo ajustamos y lo ajustamos a eso yo trabajo bueno yo he trabajado en temas de educación antes del viaje soy pedagoga y bueno las dos dejamos el trabajo eso sí antes de irnos dejamos el trabajo por lo tanto no teníamos tampoco ninguna seguridad de volver a tener ingresos a la vuelta tuvimos la suerte de que hemos regresado y hemos encontrado trabajo las dos otra vez y así como el trabajo de Cris del diseño puede hacerse a distancia el mío es muy presencial yo me dedico a la educación y me dedico ahora soy guía de museos por lo tanto es algo que es complicado pero sí que nos barruntan cosas por la cabeza cines ambulantes bibliotecas ambulantes pero también tenemos muy claro que es muy difícil conseguir que un proyecto así te dé suficiente dinero como para vivir y pagar todos los gastos durante un viaje o de vivir en una casa sobre ruedas entonces no descartamos planteárnoslo como una forma de vida definitiva pero sobre todo también y creo que es interesante buscando maneras de trabajar en lugares que visitemos trabajos de temporada conocimos a unos chicos en Francia que se dedican a eso se desplazan a lugares donde haya trabajo en el campo sobre todo trabajan ahí unos meses viven en su camión y con lo que ganan pues luego viajan otros seis meses quiero decir que hay muchas maneras de planteárselo nosotras en este caso lo hicimos con ahorros y me gustaría porque es una pregunta que nos hacen mucho y nos alegra que no nos la hayas hecho tú sino que la vamos a contar por decisión propia porque bueno sé que es una gran curiosidad cómo nos financiamos y cuánto gastamos nosotras no hemos estado de vacaciones nueve meses eso es importante decirlo no es lo mismo hacer turismo irse de vacaciones que vivir vivir nueve meses igual que aquí en casa ahora que estamos en Barcelona no salimos a comer fuera prácticamente nunca vamos a comprar al supermercado y cocinamos en casa no compramos compulsivamente y ahorramos todo lo que podemos en general pues lo mismo hemos hecho en el viaje así de media echamos cálculos y nos gastamos unos mil cien euros de media al mes meses más y meses menos en función del país donde estemos de la cantidad de kilómetros nosotras hemos viajado muy rápido parece que no pero hemos viajado muy rápido hemos hecho 20.000 kilómetros en nueve meses si hubiéramos hecho esos 20.000 kilómetros en 18 meses hubiéramos gastado mucho menos al mes y la mitad de ese presupuesto ha sido de gasolina así que podéis daros cuenta de que tampoco es mucho más mil cien euros dos personas todo incluido el perro el perro la comida la gasolina y demás gastos hemos intentado recortar lo máximo posible intentar no pagar por los servicios ir por carreteras secundarias no ir para autopistas y bueno me gustaría aclararlo porque a veces parece que hace falta muchísimo dinero y al final bueno sí hace falta de dinero nosotros lo teníamos ahorrado pero vivir con mil euros dos personas al mes no me parece nada fuera de lo normal sí no no seguramente la mayoría de la gente que esté escuchando esté gastando eso o bastante más sin viajar y sin gastar demasiado pero simplemente pues pagando un alquiler una hipoteca exacto me ha gustado mucho lo que decís que al final habéis salido con ahorros y es que creo que es lo más habitual muchas veces pensamos que para vivir viajando para hacer largos viajes tienes que trabajar con un ordenador tienes que ser programador o lo que sea y yo por lo menos la realidad que me he encontrado es que la mayoría de viajeros o bien trabajan de forma temporal como habéis dicho pues que van a granjas trabajan dos o tres meses y luego siguen viajando o eso pues viajan con unos cuantos ahorros luego paran de viajar acumulan otra vez ahorros y siguen viajando y creo que eso es lo más habitual por lo menos lo que yo me he encontrado sí sí totalmente además yo creo que también hay que intentar adaptarse según la situación que tengas tú también es verdad claro nosotros no tenemos hijos no sé también un poco adaptarse a la situación personal que tú tengas también hace mucho ¿no? a la hora de viajar y gastar y bueno me gustaría que compartáis con nosotros alguna anécdota que me imagino que os habrán pasado un montón pero bueno a ver si queréis compartir alguna concreta con nosotros siempre me gusta escucharlas tenemos muchas y además nos gusta contarlas porque bueno los que conozcáis nuestro Instagram lo sabréis los que no pues os podéis pasar por ahí hemos intentado ser muy transparentes en cuanto a cómo es vivir viajando nos irritaba un poco estas cuentas tan perfectas ¿no? de viajar vivir viajando y la vida camper es todo maravilloso no pero vivir estáticamente tampoco es todo maravilloso por lo tanto todas estas anécdotas buenas y malas las hemos ido compartiendo ayer justo pensábamos en cuál de ellas queríamos contaros y hemos elegido una que fue tensa a la vez eufórica estábamos en Eslovenia ha dicho Chris que viajamos por carreteras secundarias a nuestro GPS que le pusimos un nombre se llama Esmeralda siempre le pedimos que nos lleve por las carreteras que no haya que pagar porque también nos permite conocer la parte más desconocida de los países y en Eslovenia íbamos dirección al castillo de Prejama es un castillo que está encravado como en un acantilado en unas montañas rocosas entonces íbamos por carreteritas tan estrechas como la lata es decir si nos hubiéramos encontrado con otro coche de frente no sé qué hubiéramos hecho por suerte no pasó pero lo que sí que pasó fue que bueno os pongo en situación estaba anocheciendo y hacía mucho frío nos encontramos en una bifurcación en un momento dado con dos señales de prohibición a la derecha ponía que estaban prohibidos los vehículos de más de 3 metros con 2 de alto por lo tanto nosotras con la lata que medimos 3 metros 35 ya no pasábamos por el puente o por lo que fuera y a la izquierda la prohibición era para vehículos de más de 3 toneladas y media la lata ha dicho Cris que pesa casi 6 toneladas por lo tanto tampoco dar la vuelta no era una opción así que bueno el momento de tener que decidir entre una cosa y la otra fue un poco tenso al final la decisión estaba bastante clara por un sitio de 3 metros 20 no pasábamos aunque quisiéramos y por un sitio de 3 toneladas y media podíamos intentarlo así que fuimos por el sitio de la limitación de peso y nos encontramos con un puente un puente de madera hecho de tablones de madera que cruzaba un riachuelo nos paramos antes del puente nos miramos y por suerte el puente no era muy largo pues igual mediría unos 8 metros era un poco más largo que la lata o sea iba a haber un momento en el que todo el vehículo iba a estar encima del puente pero nos miramos Cris se agarró al volante y yo lo único que le dije fue pasamos pero no te entretengas y Cris todavía tiene clavado en la cabeza el ruido de los tablones mientras pasábamos pues como estar pasando por encima de una pasarela de estas de un puerto algo así el caso es que pasamos y nos pusimos muy contentas llegamos al castillo lo visitamos por fuera porque estaba cerrado y al día siguiente evidentemente nos fuimos nos fuimos de allí pero por otro camino por otro camino sí sí intentamos no volver por allí y de esas nos hemos encontrado alguna al principio pues esta fue la primera vez luego sí que tenemos que decir que hemos transgredido alguna vez la limitación de peso siempre con prudencia pues viendo que puedes llegar a pasar por un sitio y fue divertido fue divertido porque en ese caso nuestro GPS tampoco nos daba ninguna otra opción o sea era o por ahí o darse la vuelta llevábamos igual 35 kilómetros por carreteras de montaña y no era una opción darnos la vuelta y luego si me permite es algo muy curioso y que nos hace mucha ilusión ha sido encontrarnos con gente durante el viaje en Tarifa llevábamos solo un mes de viaje y coincidimos con unos vecinos que teníamos al lado en el área de autocaravanas que eran una familia alemana que viajaban en una Volkswagen muy divertida pintada de amarillo y verde y los saludamos y bueno nos conocimos así pues como vecinos de área de autocaravanas y 7 meses después en Alemania volvimos a encontrarnoslos en un área de autocaravanas alemana y los reconocimos y nos saludamos y nos hizo mucha ilusión fue muy divertido y en Bélgica nos dimos cuenta de que nos habíamos hecho medio famosas está feo que lo digamos porque claro veíamos crecer los followers los seguidores en Instagram pero bueno es algo que está ahí en una pantalla es un número no le damos mucha importancia y llegamos a Bélgica a Dinán y se nos acerca una familia y nos dice sois las chicas de viajar en lata ¿verdad? y nosotras nos queríamos morir de vergüenza y nos dice ay me da mucha vergüenza hacer esto pero es que os sigo en Instagram y he visto el camión aparcado en el parking y he pensado no puede ser están por aquí y nos nada vino a saludarnos y a decirnos que nos seguía y que les gustaba mucho nuestro viaje se nos hizo raro pero esas son dos anécdotas también curiosas nos encuentras en el camino me ha encantado escucharlas y tenía una tensión también con lo del puente además lo habéis contado muy bien hacía frío era de noche y no sé yo la verdad es que hubiese dudado igual hubiese tomado la otra opción la de la limitación de altura porque muchas veces cuando vas a pasar sitios así siempre es como que se curan en salud y igual pues el límite no es tan bajo como lo que pone ahí entonces yo creo que hubiese ido por el otro lado pero bueno bueno es que como las medidas de la lata llegó un momento en el que eran una prolongación de nosotras mismas o sea tenías muy claro que son 3 metros 35 y a eso súmale el grosor de las placas solares porque no están contadas en la altura entonces no sabes exactamente si son 3,35 3,40 3,45 y nos visualizamos sin techo y no nos hizo ninguna gracia buenísimo buenísimo que nada me han encantado estas anécdotas genial y bueno contarnos donde os puede seguir la gente para ver ese camioncito tan chulo que tenéis para ver la lata bueno pues nos podéis seguir en la cuenta de Instagram de viajarenlata y también podéis mirar nuestro blog que es viajarenlata.com ahora está un poco bueno no lo tenemos actualizado pero estamos en ello estamos en ello si no pero además tenéis algunas cosas chulas yo invito a la gente que se meta en la página web que a mí me ha gustado mucho y además eso que hay hay cositas o sea que que echarle un vista que nada chicas es que ha sido un verdadero placer estar aquí hablando con vosotras y compartiendo vuestra historia no sé si queréis añadir algo más no nada más darte las gracias a ti por esta oportunidad por la entrevista y por la charla también guay guay nada pues pues nada muchísimas gracias y os mando un fuerte abrazo muchas gracias igualmente hasta luego hasta luego pues nada hasta aquí esta interesante entrevista espero que os haya gustado escuchar las historias de Chris y de Rita y si todavía no conocéis su lata pues ya sabéis id a su cuenta de Instagram que os dejaré por supuesto en la descripción del programa y bueno también os dejaré como no un enlace a mi libro como vivir y viajar en furgoneta y nada pues que os agradezco un montón a todo el mundo que lo está comprando y también a los que os quedáis esos segundos extra para compartir darle a me gusta o lo que sea así que nada más nos escuchamos el lunes que viene en el podcast de Viajando Simple chao de Viajando Simple de Viajando Simple de Viajando Simple